Como en una suerte de juego de cajas chinas o de matrioshkas rusas, a veces empieza a dar un efecto dominó. Y a través de una nota y una entrevista y una visita, empezamos a generar otras o a pedir teléfonos para reencontrarnos con otros invitados. Así nos pasó porque hace apenas una semana estuvieron aquí un periodista y un reportero gráfico del Departamento de Florida, contándonos orgullosos historias de vida, fotografías y sobre todo peripecias humanas de valor de algunos ciudadanos de ese departamento. Y había por allí un nombre que me dijeron, no, no, pero está en el Uruguay. Viene porque viene para votar. Me pareció especialmente oportuno tratar de empezar a tirar nuestros cabos y hoy le damos la bienvenida a un uruguayito que vive en Austria, pero que nació en Isla Mala. Exactamente. En Isla Mala. Y yo la sigo nombrando Isla Mala a pesar de que le cambiaron el nombre. Sabes que ahora, bueno, la gente lo conoce más por 25 de mayo, que era el nombre de la estación de ferrocarriles. Claro. Era el centro de actividad social diaria, cotidiana, la llegada y la salida de los trenes en la época que yo, como niño, vivía en Isla Mala. Heber Ferraz es el nombre de nuestro invitado y es el nombre que ha sido reconocido a nivel internacional por su trabajo como neurocirujano y valorado especialmente por su sensibilidad como artista plástico. Gracias por venir. Encantado. Lo que pasa es que he venido aquí sin saber de qué se trataba todo esto. Estoy en un ambiente totalmente diferente al de un hospital o de un atelier. Y veo que hablan primeramente de películas de terror y ahora quieren presentar a un neurocirujano. ¿Qué es esto? No, no, haga de cuenta que corrimos... Yo estoy acostumbrado, ¿sabes qué? Me preguntan, ¿a qué se dedica usted? Y les digo, abro cabezas. O sea que un poquito... Opero cerebros. Exactamente. Quito neuronas y la gente... No, mira, lo que hago es destapar caños y sacar bultos. Bien. Nos estamos viendo un poquito a la parte... Fontanero. Fontanero, como dicen. Exactamente, exactamente. Los bultos pueden ser aneurismas, tumores. Bueno, mira, sí, aneurismas, los aneurismas de las arterias cerebrales son una parte muy importante de la patología que los neurocirujanos tratamos. Se está desplazando este tipo de cirugía desde hace muchos años y nosotros fuimos parte también de esa evolución de la cirugía abierta a la cirugía endovascular. Tú sabes que ahora nos metemos por una arteria, por un brazo, por la pierna y llegamos hasta las arterias más finas del cerebro y por dentro podemos llenar esos aneurismas con algo que se llama coiling, son una especie de alambrecitos, ¿verdad? Y así se logra eliminar el aneurisma. O también hay otros dispositivos como, por ejemplo, stents, que son también parecidos a los que se usan en las arterias coronarias, en el corazón, etc. Sí, sí, la cirugía vascular ocupó gran parte de mi carrera profesional y me aboqué mucho a la microcirugía vascular desde que llegué a Viena porque en el año 77 asistí al primer congreso de neurocirugía internacional en Río de Janeiro, no, perdón, digo mal, en San Pablo. Bien. Y allí se presentó por primera vez experiencias de la cirugía hecha bajo el microscopio, o sea, con una amplificación muy grande y con instrumentos muy delicados. Bien. Eso es lo mío. Y así que cuando llegué a Viena me puse a trabajar en un laboratorio y le llamó mucho la atención a los patólogos con los cuales hacíamos un trabajo científico, que los materiales que yo enviaba de operaciones en animales, por supuesto, venían con un mínimo de lesiones, era un trabajo quirúrgico muy bueno, entonces así se abrieron las puertas para que me... Prolijo, si se me permite la capacidad. Exactamente. Es una cosa muy detallada, ¿sabes? El adjetivo muy doméstico, pero quiero decir, con precisión y sin demasiados daños colaterales. Cosa curiosa porque sabes que yo para escribir soy totalmente desprolijo. En la escuela hay un esfuerzo que tenía que hacer. Pero para operar es especialmente asertivo. Ah, eso tiene que ser así, sí. Vamos a ver si nosotros preparamos bien esta presentación que hemos diseñado para darte la bienvenida, como siempre que venís a casa. Estoy curioso y te agradezco. Al contrario. En una casa sin luz eléctrica en Isla Mala, allá en el departamento de Florida, nació Eber Ferraz Leite en 1947, quien ya en la Escuela 22 de Mendoza, a la que iba a caballo, mostraba su habilidad artística cambiando dibujos por bolitas a sus compañeros de clase. Tenía 13 años cuando vio pasar por las calles de Florida al pintor Juan Curuchet Maggi cargando su atril y sus pinceles. Lo siguió y durante semanas lo observó trabajar, escondido entre los matorrales, hasta que un día el artista lo invitó a pintar. A los 17 ya era miembro de la Sociedad de Amigos del Arte y gracias a un premio ganado en una exposición, esta le otorgó una beca para estudiar Bellas Artes en Montevideo y ya que estaba, aprovechó la mudanza para estudiar Medicina. Cursó ambas facultades a la vez, de Mañana Medicina y Bellas Artes por las noches. Las buenas notas en la primera le permitieron acceder a una beca de bienestar estudiantil y las artes fueron quedando de lado. En el 73 concursó para el internado, pero la dictadura lo rechazó sin explicaciones, aunque habiendo sido presidente de un comité de base, las razones eran obvias. Gracias a la solidaridad de sus compañeros, que se negaron a asumir sus cargos si no se lo permitían, realizó el internado y el posgrado en Neurocirugía. Gracias a una beca del Consulado de Austria, emigró a ese país con su esposa e hijos. Se especializó en microcirugía vascular y comenzó a ejercer en la Clínica Universitaria de Neurocirugía de Viena y, por supuesto, siguió pintando y exponiendo. Junto a varios colegas, fundó en 1991 la Sociedad Austríaca de Médicos Artistas, que fue creciendo año tras año, haciendo hincapié en la influencia del arte en la medicina. Eber Ferraz Leite ha expuesto sus obras en tres continentes, realiza performance, brindó conferencias en la UNESCO sobre arte y medicina, suele contar la historia en centros educativos para que los alumnos comprendan que la garra charrúa no es solo fútbol y sigue pintando para ser cada vez más joven. Mira, me has hecho reír con las fotos que han seleccionado porque yo ya las había olvidado totalmente y hay algunas que no coinciden con la realidad. Ajá, a ver. Por ejemplo, no, esto no lo puedo dejar pasar. Yo siempre pregunto en este momento algo para corregir, lo hago nuevamente. Sí, la foto que muestran como lugar de nacimiento, digamos, no es. Esa es la casa de campo de un tío muy querido que acaba de fallecer este fin de semana pasado. Muy lamento. Y eso es en Charata, en el departamento de Tacuarembó, cerca de San Gregorio de Polanco, donde estuve justamente el sábado para el sepelio de mi tío. Y ese lugar de Tacuarembó nos es muy queridos a todos nosotros, los de nuestra familia. Ahí está, Charata. Exactamente, esa es. Sí, 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 sí. Bueno, está, como se ve, es una casa muy descuidada ahora, pero tenés que saber que estaba cuidada por un hombre de 96 años. Un hombre que por primera vez vi viejo ahora en su cajón. Tenía 96 años, pero una energía para trabajar, para cuidar de los animales. Seguro no le daba como para, viviendo solo, tener una casa muy prolija, cortar el pasto, etcétera. Hay otras prioridades. Mira, ese hombre maravillosamente encontró una forma de vivir en la naturaleza y sentirse feliz allí, que es un ejemplo para todos nosotros, los que somos sus sobrinos y toda la gente de su familia. Sí, sí. Qué linda persona. Te secundó, ¿no? Extraordinaria. De alguna manera. Sí. Te sembraron, de alguna manera, en ese pago chico. Bueno, mira, en realidad en Tacuarembó es el lugar, en esa zona de Charata, fue donde nació mi padre. Ajá. Y nacieron también todos mis tíos. Yo mismo nací en Isla Mala y la casa en la cual yo nací, te puedo decir que era un poquito menos lujosa, digamos, que esta. Cuando yo nací, no tuve cama, dormí en un cojinillo hasta que tenía nueve meses. Era la época en la que la gente vivía en el campo con los medios que había, ¿verdad? Pero nunca nadie sabe qué va a ser del futuro de un bebito cuando lo tenemos en nuestros brazos. ¿Qué va a ser de ese ser humano en el futuro? Tú tuviste la experiencia de tener a tu hijo. Es maravilloso eso. Y es cierto que hay que mirarlo así. Y también es cierto que hasta los niños que no son esperados y a veces no son queridos, muchas veces en ese momento uno se da cuenta que se van a hacer su lugar. Es cierto. Porque a veces la previa es complicada, social, personal, o viene... Y sin embargo, allí cuando aparecen, este se va a hacer su lugar, este niño o esta niña se va a hacer su lugar en el mundo. Me encanta que hayas dormido nueve meses en un cojinillo, el paraíso terrenal. Bueno, y mi madre... Es un pesebre. Es un pesebre lo tuyo. Sí, pero hay otro secreto. También que nunca se lo he contado más que a mis hijos. A ver. Que yo no fui alimentado con leche de madre porque mi mamá estuvo enferma en esa época y me daban leche de yegua. Claro. A veces pienso si mi fortaleza física, que voy a cumplir 73 años, fíjate, no viene de eso. Claro, leche de yegua era el sustituto que se encontraba cuando las madres no podían amamantar. Exactamente. O primero se conseguía una buena vecina, pero quizás no había... No había, no había. Una persona que pudiera... Bueno, la leche de vaca diluida también sabes que fue lo que más... Ya tengo tantos comentarios de nuestros televidentes que quiero hacerles un lugar a ellos primero y luego seguir contigo. Eso se debe a tu popularidad, no a la mía. ¿Vamos a repartir los gastos? ¿Qué te parece? Bueno, me parece bien, sí. María Inés dice Selva, qué maravilla de invitado, qué placer. Te felicito. Aplausos y felicitaciones. Gracias Selva Churi. Rocío Hans dice felicitaciones. Es hermosa esta entrevista. Qué alegría verlo, dice Liliana Larcón. Es lo más grande como neurocirujano. Fuimos compañeros de liceo. Gracias Heber por tanto. Lidia dice felicitaciones. Qué alegría verte. Soy Lupa Fasanaro. Mi abuela vivía al lado de donde vivió tu mamá cuando tenía en el puesto de verdura. Felicidades. Sos un orgullo para Uruguay. Bueno, muchas gracias. Me conmueve que vengan todos estos mensajes. Siguen. Uruguayo de excelencia en Austria. En un programa de nivel superior. Gracias. Viste que tenemos que repartir los tantos. Felicitaciones, doctor. Especialmente, felicitaciones a todos, dice Walter Martínez. Especialmente al gran maestro Ferraz Leite. Orgullo de todos los que tenemos la suerte de conocerte. Salud. Janet, felicitaciones al gran profesional médico y artista uruguayo. Va dejando a nuestro país en alto. Bueno, te doy una tregua. Te doy una tregua. Pero no más que una tregua. Porque voy a volver a esta lista. Bueno, me emociona mucho que esta gente que me conoce haya llamado. Y gracias a ti por darme esta oportunidad. Escribe. Porque me acerca mucho. La gente se toma un tiempo. Se acerca un teclado. Pelea con esas teclitas chiquitas que tiene el celular. Te manda un mensaje. Hay mucho acá. Esto es mucho. Muchas gracias. Yo realmente lo valoro especialmente por eso los leo. Me siento muy agradecido. Me siento muy agradecido por eso. Gracias. Gracias por estar acá en este momento. Eres un hombre que ha adquirido prosperidad y respeto a nivel internacional desde ese pesebre de cojinillo y que puedes pagarte el pasaje para venir a votar. Cierto. No le pasa lo mismo a otros uruguayos. No te imaginas con qué pena a mí en realidad me entristece mucho de saber que hay muchos uruguayos que desearían de todo corazón venir al Uruguay para poder votar pero como no tienen los medios económicos no pueden hacerlo y eso lo siento siempre como una injusticia. Seguro que hay otras formas de ver el problema pero parecería que un derecho ciudadano debería ser posible buscar la forma de con él llegar a todos. Doctor, ¿y qué me dices? Yo, por ejemplo, sabes que tengo una segunda ciudadanía. Soy ciudadano austríaco por el hecho de haber trabajado tantos años como profesor, etc. Y en cualquier parte del mundo donde me agarran las elecciones austríacas puedo votar porque se va a un consulado. Si estás en Estados Unidos vas y votas en las elecciones austríacas. Votar en las elecciones austríacas seguro que sí pero pienso que en Uruguay vamos a lograr que todos entendamos que los que estamos en el exterior somos parte de nuestra nación. Los límites de nuestro territorio como que existen sí en el mapa pero en la parte afectiva no existen. Los uruguayos que viven en el exterior por lo menos entre quienes yo estoy estamos reunidos cooperamos nos envían una carta una niña tiene necesidad de tal cosa allí estamos para ayudar continuamente hay un interés en el que está en el exterior a pesar de que estamos totalmente integrados al país en el caso mío en Austria el Uruguay no se olvida leemos los diarios escuchamos programas y nos mantenemos informados de todo lo que aquí pasa tú sabes que hay argumentos de personas que dicen ellos no sufren ni disfrutan en el caso en el que les parece que no sufrimos no es cierto no sufren ni disfrutan del gobierno no sufren ni disfrutan de la vida cotidiana o sea no tienen derecho por ese por esa circunstancia a decidirnos desde fuera quienes nos van a gobernar ese argumento obviamente lo habrás escuchado bueno seguro que sí y es escuchable porque fíjate y es entendible de que se piense así pero yo pienso de que nosotros también estamos sometidos a todo lo que pasa en el Uruguay porque estamos tan tenemos a nuestra familia acá yo tengo también mi casa aquí y vengo al Uruguay dos y hasta tres veces al año ahora con la cuestión de la protección del medio ambiente trato de reducir mis vuelos y a veces coordino un vuelo que estoy haciendo hacia otro lado y que me queda muy directo y la distancia no es tan grande vengo acá al Uruguay pero digamos ¿por la protección del medio ambiente? sí tú sabes que los aviones yo tengo un hijo que es capitán de la Lufthansa y lo sé muy bien los cálculos que hay el consumo de combustible que tiene y todo eso los aviones son un medio de transporte que en verdad contribuye a la polución de la atmósfera ¿verdad? ¿y eso te importa al grado de reducir? tengo que reducir en la medida en la medida que tú puedes otra de las maneras de aportar es decir bueno yo voy a tratar de reducir la huella la huella de contaminación que voy a dejar como mortal tenemos que tenemos que todos y entonces vuelas menos sí 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 tanto que por ejemplo dentro de Europa si existe la posibilidad de viajar en tren a veces se enojan conmigo porque el pasaje en tren sale más caro en un tren eléctrico que un vuelo de un país a otro por ejemplo yo ahora tengo que ir a Turquía a dar un curso de microcirugía en Istambul y les he pedido que hagan todo lo posible por conseguirme una forma de viajar a Istambul en tren y no volar pero doctor me dice no no puede ser que sabés que a Istambul llegaba el expreso de oriente seguro claro sí 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 bueno y en Uruguay creo que deberíamos también marchar así tratar de disminuir el transporte con camiones y con este volver de nuevo a los trenes y tener trenes eléctricos vos sabés que es bien interesante esto que digas que lo dices tú primero que vives en un primerísimo mundo porque si Europa es el primer mundo Austria lo es más pero que además eres un niño rural que como tú dices no tuviste cama tus primeros meses y tuve tuve un cojinillo una cosa más bonita no divino absolutamente además para mí es blanco ese cojinillo no sé por qué era blanco era blanco era blanco el cojinillo eso ha tenido una influencia también bastante grande ¿verdad? entonces digo para esa cabeza y para ese super primer mundo en el que tú vives quizás esté bueno decirte que aquí en los lugares donde ahora va a volver a pasar el tren ha habido vecinos que se han sentido este provocados y dicen no 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 queremos las vías férreas no queremos que nos pase el tren cerca bueno yo les encuentro razón a las a lo que dicen cuando piensan el tren nos va a cortar la ciudad va a interrumpir el tráfico es cierto eso hay que escuchar es una buena razón que tiene lo otro el ruido es cierto el tren hace ruido pero bueno hay que siempre que vas a tomar una decisión hay que pesar ¿verdad? lo positivo y lo negativo y en realidad entre los camiones en las carreteras transportando troncos como veo hileras de camiones y el transporte en tren créeme que para la polución del medio ambiente seguramente será menor yo no no conozco datos de los cálculos exactos ¿cuántos hijos tienes? tengo cuatro hijos desgraciadamente una hija que es fallecida cuando era una niñita de nueve años pero cuando me preguntan cuántos hijos tengo tengo los cuatro porque para mí un niño un hijo que desaparece nueve años es mucho tiempo no desaparece sino que lo seguimos teniendo y tengo tres varones de los cuales estoy absolutamente orgulloso el más chico está acá en Montevideo en este momento con su amiga y bueno tengo diez nietos ah bueno incluso mostraste a uno en una de esas fotos en esa que estamos vestidos como cirujanos con la gorra y todo eso es de nieto es está por recibir de médico y se va a orientar también a la cirugía él dice a la neurocirugía si Ferraz Leite Daniel se llama Daniel Ferraz Leite y estudia en Austria estudia en Austria es un estudiante brillante de medicina y estudia en Austria pero también estudiado en Uruguay eso te lo tengo que decir dilo dilo porque sabes que en el hospital Maciel el jefe de una de las clínicas quirúrgicas mirate ahí el ese es el doctor Daniel exactamente ese es el doctor el doctor Daniel y el doctor Hebert bueno me ayuda hasta ahora en mis operaciones y este botija tuvo sus primeras experiencias en cirugía general digamos aquí en el hospital Maciel en el primer hospital donde yo entré digamos a trabajar para mí fue emocionalmente muy lindo y este muchacho que es totalmente diferente a mí de personalidad y todo pero con una seriedad y una dedicación que creo que va a ser un excelente cirujano mucho mejor que yo ahora lo que te quería decir yo viste que por mi edad y por estar jubilado de la universidad se me terminaron las operaciones grandes en Austria por ejemplo todas las intervenciones que hacía digamos cerebrales complicadas de bypasses etc sigo yendo ahora para ayudar a mis colegas cuando requieren que yo esté presente para allí pero con mi edad ya estoy jubilado no las hago yo mismo pero si cuando salgo al exterior me invitan en hospital en otros hospitales por ejemplo el último fue en Bélgica allí voy o sea que puedes venir a operar acá si podría seguro además yo tengo mi título acá seguro podrías volver a operar en el Maciel en el Maciel he oído que tienen muy buenos neurocirujanos y mi nieto me contó incluso que vio una operación neuroquirúrgica después resultó que estaba hecha por un chileno y no por un uruguayo pero bueno tienen en el hospital Maciel una excelente cirugía o sea que tienes mucho para dar mira como que se ha desviado ahora mi actividad quirúrgica a distintas a otras patologías que siempre fui un especialista que soy reconocido en Austria como por ejemplo en la neuralgia del trigémino yo diría que el 80% de pacientes que yo veo ahora en mi consultorio son pacientes con neuralgia del trigémino y neuralgia del glosofaringeo también justamente la última paciente que dejé que acabo de recibir un email de ella es una paciente con una neuralgia del glosofaringeo y trabajas con cirugía trabajo con cirugía pero siempre he trabajado con la cirugía sí la cirugía para mí tiene su papel cuando se han agotado otros recursos y justamente en las neuralgias en general hay toda una etapa de tratamientos médicos que a veces tú lo puedes llevar por años al paciente sin la necesidad de abrirle la cabeza para solucionarle un problema ahora cuando se trata de un paciente joven que tú ves que hay una causa clarísima no le quieres dar medicamentos toda la vida te operas y sacas la causa de su neuralgia ¿verdad? yo quiero tener línea directa contigo con todo gusto quiero que siempre que vengas acá le busquemos la vuelta para hablar para tener un espacio periodístico porque me parece especialmente fermental escuchar tu historia de vida que puede ser la de otros uruguayos no la de muchos quizás pero que justamente abre el espectro de lo posible mira si por algo viene a tu programa fue por eso que acabas de decir yo quiero decirle a los niños y a los jóvenes que vayan detrás de su pasión todo todo es posible si se ponen si trabajan y a los estudiantes de medicina que se pongan y que trabajen que estudien y que se les dé las oportunidades porque tú sabes que también en el mundo de la medicina hay a veces un ambiente de celos de protegerse de que no hayan otros especialistas mira que eso yo lo sentí durante toda la vida como que una especialidad digamos se han dedicado a ellas chacritas como le decimos nosotros las chacritas no, eso no puede ser todos tienen que tener la oportunidad de aprender y desarrollar su pasión y la profesión que han elegido yo quiero decir que eres un orgullo para el país y para la familia felices de que seas recibido y reconocido de esta manera en televisión como pocos dice Adela Castro que es una colega un encanto y un orgullo este médico uruguayo su sencillez y su calidez es asombrosa saluda por el programa gracias por traer gente linda bueno como les conté fue una suerte de efecto dominó a raíz de la presencia de Emilio Martínez Murachioli un vecino de Florida que anduvo peinando los ciudadanos y las ciudadanas de ese departamento yo tengo que poner un límite quiero hacer una pregunta indiscreta dime es indiscreta a ver y sé que quizás no me la puedas contestar porque no porque entra dentro de cierto rango cierto rango de secreto profesional a ver cierto rango ¿has participado en intervenciones quirúrgicas de personas de personas que todo el mundo conoce? sí 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 pero digamos no ha sido una participación o sea ha sido convocado ha sido convocado para discutir por ejemplo el problema de un paciente y después estar presente durante la operación como recurso extra en el caso de que tuviera que entrar pero después he operado por ejemplo a un ministro en Austria he operado a un jefe de sección del ministerio de finanzas o sea siempre he estado ahí dentro de mi especialidad como uno de los recursos para la gente que es importante en Austria o que es importante en el mundo pero que vive en Viena ¿verdad? eres un hombre de extrema confianza para la ciencia en Austria gracias bueno gracias a ti por permitirme estar acá pero una cosa última no soy perfecto gracias por todos los elogios tanto yo como tú los seres humanos somos una mezcla de cosas buenas y malas y estamos todos esforzándonos para mejorar lo que tenemos todavía por mejorar gracias por venir es exactamente así como lo has dicho no podríamos tener el mejor cierre solo prometerles que cada vez que venga vamos a tratar de generar si es que lo precisamos un pretexto para tenerlo como invitado muchas gracias felicitaciones por tu cosecha pero sobre todo por tu siembra y yo te felicito por la forma en que tú llevas tu profesión y cuánto te quiere el público uruguayo ojalá ojalá me lo merezca muchas gracias gracias doctor gracias al artista plástico gracias al paisano quedate un poquito aquí sentado gracias al paisano de Isla Mala y bueno y me alegro mucho que esa madre le haya buscado la vuelta para llevarte adelante ¿cuándo venís con tu arte? bueno yo ya he hecho exposiciones acá en Uruguay por eso y tengo algunas vinculaciones con los artistas de salto por ejemplo que justamente hubo uno que llamó porque solía ir a dar cursos de pintura ah bueno esos son cuadros más bien de origen geométrico de tipo geométrico pero ves algo realista tenía que pintar el tema que me habían dado era agua pero yo estaba con todo eso de las líneas y como ves siempre hay un vaso de agua o una botella abajo no sé dónde sacaron las figuras esas bueno es nuestra tarea eso ya más abstracto esto es nuestra tarea si son mágicos ustedes son magos no 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 y además de ponerle todo lo que podemos de tiempo y pienso algunos invitados rinden más bueno muchas gracias gracias de nuevo próxima exposición nos avisas y ya tenemos la nota perfecto eso me da más entusiasmo para hacerla exacto me encanta de que seas abuelo ¿cómo se llamaba tu hija? mi hija se llamaba Débora se llama todavía Débora y tengo tres hijos varones más estoy muy orgulloso de ellos y diez nietos y ellos son el futuro bienvenido a casa gracias gracias cerramos este mano a mano amigos con lo mejor de nuestra gente gracias gracias Gracias.